¿Te gustaría instalar el Recovery en tu Galaxy Tab E? Continúa viendo este video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de YouTube, ¿Cómo estás? En este video te voy a mostrar pues la instalación del Recovery en tu Galaxy Tab E Para ello debemos de activar el modo de desarrollo si no lo tienes Ya debemos ser usuarios root Ya una vez puesto esta opción de opciones de desarrollo debemos de activar la depuración USB Así como lo estoy haciendo en este instante En la descripción del video te voy a dejar un link donde ya contiene todo lo necesario Para que puedas realizar este proceso o esta operación Aquí lo que vamos a hacer una vez que ya hicimos estos pasos anteriores Vamos a apagar nuestro equipo o nuestra tableta en este caso Y vamos a ponerla en modo de descarga ¿Cómo vamos a hacer eso? Me vas a preguntar Bien, vamos a presionar el botón de encendido o power Como le quieras llamar, botón volumen menos y el botón de home Esos tres botones tenemos que presionarlos al mismo tiempo Una vez que los hayas presionado te va a aparecer un mensaje en tu pantalla de tu tablet Como es la que estás viendo Y vamos a presionar botón volumen arriba o volumen más Para poder entrar en modo de descarga Así ese aspecto es el que debe tener Una vez hecho eso vamos a insertar o conectar mejor dicho nuestro cable USB a la computadora Y ya en la computadora Ya debimos haber instalado los drivers Para poder comunicarnos con la tableta Y descompactado el archivo que te proporciono en la descripción de este video Bien, vamos a iniciar Odin o vamos a ejecutarlo Modo normal Aquí como puedes ver ya está reconocida la tableta Y bien, vamos a abrir el recovery Bueno, este paso, bueno, este te lo vas a saltar Porque yo te dejé ya todo en un solo archivo Bueno, aquí ya encontré el recovery Simplemente le doy en abrir Bien, ya lo reconoció Le damos Start Y va a comenzar ese proceso Realmente es muy rápido Se va a reiniciar la tablet Y nos va a llevar al modo recovery Es decir, va a aparecer la pantalla del TWRP O Team Win Recovery Como la quieras llamarla Ya una vez hecho Estando aquí en este recovery Pues ya podemos instalar las ROMs Hacer los wipes Es decir, pues modificar ya nuestra tablet E instalarle ROMs que sean compatibles Ya que si le pones una ROM que no es compatible Pues corres el riesgo de ponerla en modo tabique O modo brick O causarle algunas fallas Eso sí, te recomiendo que busques ROMs compatibles con este modelo Este video pues es únicamente para mostrarte Cómo instalar el recovery Espero que te haya servido Que te haya gustado Realmente pues no es muy laborioso Es muy rápido Es muy rápido Simplemente debes de tener los requisitos Que es ser usuario root Tener instalados los drivers Ejecutar Odin Y bueno, seguir los pasos que anteriormente te describí Espero que te haya servido este video Que te haya funcionado bien Y si no, pues coméntalo aquí abajo en la descripción Acá abajo en los comentarios, perdón De este video O bien me puedes contactar en las redes sociales Que te pongo en pantalla Ahí me puedes pues mandar pantallas O imágenes si es que no quedó Eso sí Debes de seguir al pie de la letra estos pasos Si haces algo diferente Pues realmente pues yo no me hago responsable De que salga mal O quede en modo brick Esto pues va más bien orientado a usuarios Que ya son un poco más experimentados Si eres primerizo Pues te recomiendo que me preguntes Que me contactes Para yo ayudarte ya sea en línea A instalar este recovery Que realmente pues no tiene mucha ciencia Como pudiste ver es muy fácil Es muy sencillo de hacer Bien, pues regálame un buen like Si no te has suscrito Suscríbete a mi canal Que tengas un excelente día Y nos estaremos viendo En el próximo video Chao